Música No, que estoy grabando ya No, que estoy grabando Hola, hola Estamos aquí en la playa en la zona de San Pedro La salina de San Pedro Y aquí pueden ver los molinos tradicionales de toda la vida, de cuando se pula el vino Ver como un pescote, de la mancha Y para allá se va el molino a calcetera y de mapa Aquí a la izquierda se ven los flamencos Y da vueltas, da una vueltas Bueno, pues ya está Pues vamos a empezar a dar las vueltas No, vamos a dar las vueltas Luego si acaso hay que decir algo, pues sí, sí Esperad Esperad Vente aquí, vente aquí, Alonso A la izquierda Tienen las ganas de esa foto en la nuestra Se partían de pibar Es claricante por lo menos Dale una foto arsaca Venga, molino de la cartetera Y ahora Y ahora Echale una foto aquí Al cartel ese Que se sepa que hemos estado aquí Y 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